Hoy en el único programa que combina lo mejor del deporte con el medio tiempo del Super Bowl Los Falcón se unen a un selecto club comandado por el Cruz Azul 2016, una mala temporada para la NFL ¿Otra? Ricardo Ferretti pide que haya más Rafa Márquez en el fútbol Y nosotros ya tenemos el nuestro, Rafa, tráeme en chela Y en el fútbol mexicano Espérate, espérate, ¿Hubo algo más que el Super Bowl este fin de semana? Los Atlanta Falcón se unieron a la lista de famosos que le han hecho segunda al Cruz Azul En la lista se encuentran icónicos personajes como Hillary Clinton, los Golden State Warriors y... Esta no es la sección de fútbol americano Pero es que lo más relevante del fútbol americano es que vamos a tener que soportar otro pinche año a los fans de Tom Brady Luego de que los putriotas ganaran el Super Bowl 51 ¡Carajo! Relájate Ok, retomando el fútbol, este será un año complicado para el tri Pues tendrá eliminatorias mundialistas, Copa Confederaciones y Copa de Oro Con apenas algunas semanas de diferencia Pese a que la selección tendrá un chingo de trabajo A Santiago Baños le valió tantísima verga como la misma que nos valió el show de Lady Gaga Pues confirmó dos nuevos partidos que servirán como preparación La intención de estos dos partidos es que el tri empiece con su concentración en un par de semanas Antes de jugar las eliminatorias mundialistas Si hay algo que me cague más que escuchar de la América es escuchar de la selección mexicana El exjugador de Necaxa, Rayados, Chivas, Querétaro y Jaguare Luis Pérez anunció en redes sociales que tendrá una nueva aventura Ahora como directivo del Club Deportivo Toledo 2ª División de España Razón por la cual mandó a la verdura al Monterrey Cuando le ofrecieron chamba y les dijo que se vayan al coño de la madre La NFL se puso en alerta esta temporada Ello luego de que se presentara una disminución en las audiencias de televisión 12 hasta 13 equipos que se cambiarán de sede Y una pequeña caída en la popularidad del fantasy fútbol Provocaron que 2016 pueda ser el año en que los fans se hartaron de la NFL Las audiencias de televisión se cayeron 8% Entre los debates presidenciales del año pasado Y que muchos partidos que se esperaba serán buenos Valieron para puras madres Además varios equipos abandonaron sus ciudades de origen Y otros, como los Raiders, quieren mudarse también Las protestas de Colin Kaepernick contra el racismo El comisionado Royer Goodall que se ha hecho bien pendejo Para atender las problemáticas más cabronas de la NFL Pero no se hace pendejo para sancionar a Tom Brady por todo, ¿verdad? A ver, ¿estamos apoyando a Tom Brady o qué pedo? No, él igual sigue siendo un pendejo Pero ya solo falta que el comisionado lo sancione por respirar en los partidos Aunque no podemos negar que hay sanciones bien merecidas Como el famosísimo The Flatgate Donde se acusó al Tony Bebé ganador de 5 Super Bowls De desinflar balones Pinche tramposo Además, los más fregados por estas situaciones de la NFL son los fans Puesto que no se les toma en cuenta para definir los precios de las entradas Contratos de televisión o cosas aún más cabronas Como que tu equipo favorito se vaya a la chingada de tu ciudad Y ni siquiera te digan un gracias De todo esto nos queda una lección La NFL odia a sus fans Y luego del triunfo de Trump y Tom, odiame más Brady Quizá Dios también odia a la NFL y a nosotros ¡Eso es el rapidín! ¡Los deportes en un minuto! Y arrancamos con la noticia de que el equipo de béisbol Tigres de Quintana Roo Pidió la salida de la Liga Nacional Mexicana Acusando las diferencias que han tenido los dueños de los equipos Y cumpliendo su palabra tras la asamblea de presidente Realizada en septiembre pasado en la Ciudad de México Por otro lado, los San Francisco 49ers anunciaron este lunes la contratación del coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons Kyle Shanahan como su nuevo entrenador en jefe Y en la última cosa que diremos del Super Bowl en esta emisión Al final de la victoria que tuvieron los Pats sobre los Atlanta Falcons Tom Brady denunció que el jersey con el que se consumó el triunfo fue robado del vestidor Quizás fue el karma por robarse el libro de jugadas de los Falcons En el basquetbol, el TD Garden, casa de los Celtics de Boston Despidió entre ovaciones a Paul Pierce, jugador de los Clippers Quien anunció su retiro de las canchas esta temporada Y jugó su último partido en la ciudad de Boston Este fue el rapidín, los deportes en un minuto No olvides que puedes seguir al tanto de las noticias en www.esporlepsia.com Hasta aquí su ataque deportivo semanal No olviden suscribirse, darle like y compartir un chingo este video Tampoco se olviden que queda poco tiempo para el sorteo Esporlepsia te regala un PS4 o un Xbox One Si quieres conocer las bases de este sorteo Las bases, valga la redundancia, las encontrarás abajo en esta descripción Sigue aquí Yo soy Luis Arturo Alegría Y yo soy Daniel Merlo Y él tiene chingada la rodilla Y antes de irnos queremos decir Que no la cruza Zulén Esta semana Esta semana Bye bitches